Acá tenemos en este momento, como desde el punto de vista judicial, dos causas. Una causa en la cual yo estoy representando a la madre de la víctima, una nena que fue abusada entre los 10 y casi 12 años, fue muy interrumpida, en más de 20 hechos, se vería. Bueno, donde tiene una calificación de abuso sexual con acceso carnal, también continuado en concurso ideal con corrupciones menores agravadas, en concurso ideal también con lo que serían exhibiciones opciones agravadas. Pero esto apunta a la autora exclusivamente. La autora exclusivamente en la causa. Bien. Del audio, nosotros traemos, que dura 50 minutos lo que aparece por ahí en los medios, unos dichos donde él le dice, hay una flaca con la cual estuvimos tres, pero ella como que lo entendió mal e interpretó mal lo que pasaba. Dando claramente a entender que había habido una situación abusiva. Nosotros hicimos la presentación del fiscal diciendo, cuidado, acá, de acá surge una situación de abuso y no sabemos si la víctima es mayor o menor al momento del hecho. Que es la víctima la que justamente cuenta esto en las redes sociales, ¿no? Ah, no, a ver, bien. Hay otra chica que cuenta una situación de menor gravedad en las redes sociales donde supuestamente la tiroñaron e intentaron hacer algo con ella, pero que no pudieron porque estaban los amigos y una cosa así. Esta chica realmente se manifestó en un primer momento que había tenido relaciones sexuales consentida con uno, de un músico de una banda o no sé qué tenían ellos. Luego ingresó a la habitación de Lautaro Teruel en forma impensada y tuvo relaciones sexuales con ella ya no consentida. No de manera consentida. Y luego se levantó y se fue y luego entró otro hombre más a pretender hacer lo mismo, se bajó los pantalones y bueno, la chica se veía que ya estaba en estado de shock y no lo permitió. ¿Eso tenía una denuncia judicial? Hay un entuerto que no termino de conocerlo, pero que más o menos lo intuyo, por lo que estuve conociendo en fiscalía y demás. Donde el fiscal entiende, creo que con mucha razón, que los tres son partícipes del hecho, del hecho abusivo, porque uno sabía perfectamente cómo funcionaba la situación y los tres prepararon la escena, la llevaron al lugar y todo lo demás, todos con la intención de producir un hecho abusivo que evidentemente estaba organizado por los tres. Gracias.